¿V? ¿Estás ahí? Sí, sí, estoy aquí. ¿Todo bien? Sí, solo necesitaba un respiro. Sonó como si te hubieran explotado las tripas. Sí, he botado. Son los nervios. Esa chamba te va a matar. Ha habido una filtración. El jefe me ha hecho venir, porque en la sede de Nath City están todos de los nervios. Pero no estás jodido, ¿sí? Tú eres el que arregla la mierda de los demás. Jackie, si trabajas en contraespionaje en Arasaka, siempre estás jodido. Vamos a hablar de lo que pasó allí. Está todo en el informe. Sí, lo leí. Solo que en ningún lado menciona que te dije que te pinchas largadas de allí. Sí, nada grave. Ni que el ciberpsicópata pareciera un tanque sobre piernas cromadas. ¿Qué chingados estabas pensando? Max Takt existe por algo, ¿sabes? Había civiles en peligro. ¿Qué se supone que tenía que hacer? No creo que haya tenido el... Escucha, tú, yo y cada pinche policía de la ciudad parece un civil comparado con Max Takt. El día que nos den un equipo como ese, haz lo que quieras. Sé la heroína, salva el pinche día. Pero hasta entonces harás lo que yo te diga. ¿Nos entendemos? ¿Amplificadores de lecturas sensoriales? ¿Monitor de ondas emocionales y acústicas? ¿Un hardware co... Jonudo? Ah, casi todo es personalizado. Lo único original son las cubiertas. ¿Lo has modificado tú? ¿Tú qué crees? El traductor facial es... Un Fuyotsuki, ¿no? Pensaba que las matrices de ese modelo pasaron a mejor vida. Así es, pero cambiar las matrices es sencillo. Y este era el único modelo compatible con otros escáneres. Ay, ya, está bien, está bien. El plan es fácil. No hagas nada raro. Entras, tomas el mocho, abres cancha y le vendemos la neuro a esos pinches locuaciones del estudio. Lo capto. ¡Policía de Night City! ¡Abre! ¡Pari! ¡Sabemos que estás ahí! ¡Venimos a ayudarte! ¡No tenéis una puta orden! ¡Tenemos que vernos! ¡Basta de pendejadas! ¡Abre la puerta! ¡Venimos como compañeros! ¡Nada más! ¡No sabemos nada de ti desde hace tiempo! ¡Estamos preocupados! ¡Tomo nota! ¡Ahora dejadme en paz! ¡Enhorabuena, Mende! ¡Menudo capullo eres! ¡Ah! ¡Entonces ahora yo soy el malo! ¡No soy el que está atrincherado como una loca llamando la atención! ¡Ha perdido a un amigo! ¡No le golpes! ¡V! ¡Hace mucho que no llamas! ¡Desde que Jackie falleció! ¡Oye, regresa aquí! Quería haberte llamado antes, Mamá Goyles, pero... Ya sabes cómo es. Tenías otras cosas importantes que hacer, ¿no? ¡Mi niño! ¡Vamos! ¡Tenemos poco tiempo! Solo quería explicar por qué no... Ya sabes. ¡V! ¡V! ¡No es necesario! ¡Ya sé cómo suelen ser las cosas! ¡Estaba... ¡Conte aquí! ¡Cuando! ¡V! ¡Escucha! ¡Es el camino que él eligió! ¡Él sabía en lo que se estaba metiendo! ¡Si lo hubieras podido salvar! ¡Lo habrías hecho! ¡Lo sé! Supongo que todavía haces... ...lo que hacías antes. Prométeme que no harás que te maten. Está bien... ...que él te proteja, mi hijo. Vamos, tenemos poco tiempo. ¿Qué pasa? Vivo en el piso de arriba. Sigue con lo tuyo y deja de meterte en lo que no te importa. Mende, espera. ¡Es su vecino! ¿Os puedo ayudar en algo? Tal vez. ¿Conoces a Barry? Más o menos. Hemos hablado un par de veces. Es un colega de comisaría. Dejó el cuerpo hace poco. Se quedó hecho polvo cuando murió su mejor amigo. Nos preocupa que cometa alguna estupidez. Relájate, Petro. Barry tiene nervios de acero. Es un cabrón hijo de la chingada. Mende, échale un ojo cuando esté más calmado, ¿vale? Claro, ¿por qué no? No me pilla lejos. Gracias. Y... Ten paciencia. Un poli que pasa una mala racha se pone muy... susceptible. Veré qué puedo hacer. Hal, ¿estás ahí? Baja la voz. Esa psicópata, ¿te la chingaste? Todavía no. Primero quería comprobar si... ¿Qué hiciste? ¿Cómo que primero? Regresa cuando te hayas ocupado de ella. Claro que sí. Ya puede salir. ¡Qué alivio! Por fin. Pensé que me iba a ahogar. ¿Sabes? Cuando te despiertas y piensas... Hoy será un día de mierda. Todo va a salir mal. Pues este fue uno de esos días. Tendría que haberme quedado en la cama. ¿Por qué se le ha ido la pinza a esa tía? ¿Por qué la gente tiene ciberpsicosis? ¿Quién carajos lo sabe? ¿Y por qué a nadie le importa averiguarlo? Bueno, pues trabajo terminado. Hasta la próxima. ¿La próxima? Espero que no. Como chambiaremos juntos, mejor hacemos las presentaciones. Me dicen el capitán. ¿Y a ti te dicen V? Ya veo que te ocupas de las presentaciones. Si alguien me viene con negocios, me encargo. Como, duermo y respiro negocios. Recuerda eso. A la orden, mi capitán. Y ya que estamos, necesitas un vehículo nuevo, una moto. Tengo todo a muy buen precio. Solo avísame, ¿va? Eh, Panam. Eres V, ¿no? ¿Dónde está mi carro? ¿Por? ¿Qué tiene este de malo? Es prestado. Pregunté dónde está mi carro. Calma. Primero di que vas a ayudarme y luego te lo digo. ¡Ni madres! No dejaré que me chingues. Dime dónde está mi carro. Eh, vamos. Tranqui. Tú no me dices qué hacer. Vale. Sé dónde encontrar la merca y el coche. Pero tú solita no los vas a recuperar. Y podrías incluso perder algo más. Así que busquemos una solución. Uf, ¿qué quieres? Eh, ¿trabajas aquí? Se lo estoy guachando el paisaje, ¿eh? Estaba yendo de buenas. ¿Prefieres por las malas? ¡Orali, orali! No te mentires. Sí, hago el mantenimiento. Plomería, electricidad, lo que vaya saliendo. Busco a un amigo. Booker Updike. Espérate. El man alto blanco, ¿no? Uno medio tímido. Puede. Hace mucho que no nos vemos. ¿Por qué dices eso? Bueno, ha estado encerrado en su cuarto. No se asoma ni nada. Tampoco para el café de la mañana. Pero, oye, el cliente es el rey, ¿no? Si quiere tranquilidad, se la damos. Sin preguntas. Vale. Nos vemos. Busco a un... ¿Puedo? ¿Puedo? Ábreme su habitación. Oye, te digo que la privacidad es importante. Saldrá cuando quieras salir, ¿ok? La privacidad es un servicio más, ¿eh? ¿Cuánto cobráis por ella? ¿Esto? Tal vez más. Un poco... Un poco más... Eso. Ahora abre la habitación. Rapidito. Claro. Ven conmigo. Pero no hagas el burbote, ¿ok? Nunca estuve aquí. ¿Sale? ¿Viste cómo quedó mi carro después de la tormenta? ¿Cuánto tiempo más se quedarán aquí la chica y su pinche carro? Está todo el espacio bajo techo. Tranquilo, hermano. Respira, Otto. Relájate. Hola, Uve. Soy Jefferson Perales. Ya hablaste con mi esposa Elizabeth. Un placer, señor Perales. Señora Perales. Acertaste otra vez, Liz. Mi esposa sabe leer muy bien a la gente. Ella dijo que funcionaría. Y ahora veo por qué. Apúrate. Te espero afuera. Parece que no te va eso de esperar pacientemente. ¡Jódete! Aunque lo logremos, Saúl se va a encabronar. Ya me imagino su cara. No es problema. Mientras todo el mundo conozca a Johnny Silver. Otra de las hijas rebeldes de Dios espera su juicio. Necesito que alguien apresure su travesía para encontrarse con el señor. Detalles adjuntos. ¿De quién es Eva? ¿Por? ¿Quieres presentar una queja sobre nuestra selección o decoración? Tal vez sobre el cantinero. Era solo curiosidad. No creo que seas de los que preguntan por unos 15 años para su hija. Además, créeme. Hay un chingo de motivos por los que no querrás conocer al patrón. Javier Alvarado. ¿Viene mucho por aquí? Como trabajo en una cantina mexicana, tengo que conocer a todos los Javier de la pinche ciudad, ¿no? Este Javier no pasaría desapercibido. Cuando trabajas aquí tanto como yo, terminas por aprender que es mejor no recortar apellidos o caras. La cagó. Lo tienes que matar. Ay, mierda. Pero sí es mi carnal. Exacto. Pablo, por favor. Entonces lo tengo que hacer yo. No, no, no te necesito. Solo que... Bueno, es tu carnal después de todo. Ah, sí. Tienes hasta mañana. Ah, chingada madre. Oye, tú. Pero mira quién es. Ese no es tu lugar. Esto... Esto no es un bar. Sí, pero es nuestro bar. Ándale. Me tomaré una copa. Oigan, dejenlo, cabrones. Oye, Uve. Enséñales a estos pendejos cómo comportarse en mi bar. ¿Está pasando algo interesante por el barrio? ¿Interesante? ¿Eres de por aquí? Nada de nada. Es por eso que los chavos se unen a las pandillas. No hay trabajo, ni futuro. ¿Y dónde acaban? ¿Tras las rejas o bajo tierra? Este vecindario se murió hace mucho tiempo. ¿Cómo te encuentras? Perdí a mi hijo. ¿Cómo se supone que debo sentirme? Lo siento, Uve. No debería. Es que... ni siquiera tengo su cuerpo. Dicen que los funerales son para los vivos, no para los muertos. ¿Cómo me voy a despedir si ni siquiera puedo darle un funeral apropiado a mi propio hijo? No pasa nada, Mama Wells. No puedo hablar de esto ahora. Está bien. Vale, vale. Que te den. Oye, lárgate. No tienes nada que hacer aquí. Ya has oído lo que ha dicho Pepe. A tomar por culo. ¡Chum, lárgate! O mi cuchillo quedará implantado en tus costillas. Inténtalo, capullo. A ver qué sabes hacer. Vaya, vaya. Esto se puso interesante. Lo rodearon como tiburones que olieron la sangre fresca de corpo. Pudo haber terminado muy mal si no interfería a su vez. No todos los héroes llevan, capa. ¿Qué te parece si brindamos por ti? La casa invita. Ey, ¿ya le pusiste las nuevas placas que nos llegaron? Ajá. ¿Y los carros en sí? Vámonos, besos. Viene acá. ¿Y tú? ¿Qué hubo con ese tercer carro? Vamos por una chela, ¿vienes? ¿Estás bien pinche nervioso? ¿No tienes suficiente acción con la poli? Tranqui, no es lejos. Si te quedas, te estás guiando. Andes chingando por ahí, ¿me entendiste? Ah, como sea, broder. No, a la chingada. Ese no era el trato. José, pensabas que habías roto la corea, pero solo era su sabor. El trato era atacar tu convoy, no toda la pinche instalación de Arasaka. Por eso, primero, en el trato, mis dos, José. ¿Tú? ¿Tú? Ay, carajo. Adelante, grita, desahógate. Enseñame lo peligrosísimo que eres. Y luego huye como un ladoncito. No es nada de lo que no puedas ocuparte. Siempre un placer hablar contigo. Pinche cabrona. ¿Un palo de hockey? ¿Teníais una pista de hielo? Ojalá. Jugábamos hockey callejero en patines. Deja de revolver. ¡Ahí voy! Están fritos de todos modos. ¿Quieres salir conmigo? Lo siento, tengo que irme. Me llaman, me llaman.